En el año 2000 yo quería hacer un viaje a India, yo soy muy viajero y entonces estuve mirando en las guías de viajes y había una advertencia que ponía que en un valle del Himalaya había un montón de desapariciones que llevaban desde el año 1998 desapareciendo gente y que le llamaban de hecho el Triángulo de las Bermudas de India. En mi caso sí, creo que es mi película más ambiciosa, es una película muy complicada simplemente por la logística de rodar en India, en Himalaya, esa temperatura, esa altitud con un montón de cosas muy complejas. O sea, rodamos en ese monasterio que está perdido en un lugar donde el acceso prácticamente lo tienes vetado desde el 15 de septiembre hasta el 15 de mayo porque la carretera se sepulta por la nieve y hay avalanchas y en fin, es imposible acceder. Igual era complejísimo y luego es verdad que es una historia profunda, que al margen de todo lo que cuenta ese paisaje y demás, es una historia profunda de personajes y era muy complicado. Amén. Amén.